1.100 funcionarios y servidores públicos se beneficiaron con la entrega de canastas básicas de víveres que estaban dirigidos a las familias en condiciones de vulnerabilidad en medio de esta emergencia sanitaria que estamos viviendo por la COVID-19. Además, la Contraloría, el órgano de control nacional, ha visitado 946 municipalidades y se han detectado deficiencias en la distribución, en el almacenamiento y también en el proceso de compra de los productos. En verdad, resulta verdaderamente indignante que en medio de esta emergencia haya funcionarios, servidores públicos que se estén aprovechando de esta situación. Y fue capturado e identificado también este sujeto que se había agravado dejando su secreción.